Andújar Televisión Y que ahora está embarcada en un proyecto muy relacionado con estos temas de los que estamos mencionando. Paqui, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Paqui Molina, herrador. A la que seguramente ustedes conocen también porque, como digo, es una persona muy activa desde hace mucho tiempo, pese a su juventud, como se suele decir en esta casa. Bueno, después de esta presentación, quisiera empezar hablando un poco de ti misma, de lo que vienes haciendo en los últimos tiempos. Es un trabajo muy interesante y que yo creo que conviene que nuestros oyentes, espectadores y lectores, porque también esto va a nuestro periódico Iván Dujar, pues tengan un poco de noticia de ti, de exactamente en qué estás, como yo digo, desde hace cuánto tiempo, pese a que ya has dedicado a este mundo. Pues al mundo de la consultoría, como todo el mundo empezamos con gestoría, evolucionamos a asesoría y actualmente el servicio que yo tengo es de consultoría y estrategia para empresas, para comercios, para autónomos. Hay acompañamientos para emprendedores desde su inicio para que se desarrollen luego de forma correcta su actividad empresarial y luego el escenario cambia y hay que reciclarse. Entonces también soy ponente en temas de mercadotecnia, de conocimiento de clientes, de espacios de tiempo, cómo ahorrar el tiempo, cómo gestionar el tiempo dentro de la empresa, que eso es sumamente vital. Y ahora mismo, pues la verdad, estoy muy contenta, muy, muy, muy contenta porque profesionalmente me siento muy reputada, me siento realizada, que eso es trabajo, es lo que me gusta, que es una cosa importantísima hoy en día. Y quizás suple más que lo que gana, porque te llena, no, te llena. Y a eso es prácticamente, nosotros damos un servicio integral para el mundo de la empresa, para el mundo del comercio y… Hay que decir que tu empresa se selecciona. Selecciona consultoría. Yo, a mí me gusta, cuando viene un cliente nuevo, me gusta decirle, mi labor es solucionarte y facilitarte tu vida empresarial. Y ese es el resumen de mi servicio. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Pero ya me sé en el ámbito laboral, contable, fiscal, financiero, administrativo, es decir, todo lo que a ti te haga falta, yo te lo proporciono, te lo soluciono. Te pido presupuesto, porque además en torno a la empresa hay muchísima sinergia, con ingenieros, con arquitectos, con abogados, con gente de marketing. Es decir, tú tienes una necesidad y tú vienes, me llaman, mira, pa, que me pasa esto, o voy contigo al banco y negocio contigo una bolsa de crédito. Hasta eso. Hasta eso. Entonces, por eso es tan fácil y tan sencillo como que yo soluciono y facilito la vida a mis clientes. En general, todo lo que al empresario, al industrial, al comerciante, le quita tiempo para hacer su propio trabajo. Exactamente. ¿Puedes gestionar su propia empresa? Es que yo le... Porque en muchos casos, los autónomos, por ejemplo, es un caso clarísimo de cómo toda esa carga, digamos, administrativa y de gestión y de gestoría les complica muchísimo la vida. Pero es que, mira, tú date cuenta que te voy a poner un ejemplo y verás cómo enseguida lo relaciona. Tenemos al empresario, al autónomo, está en el banco esperando para negociar una comisión por su TPV. Está trabajando. Y yo se lo explico, está trabajando. Pero para ellos no. Para ellos estar ahí esperando una pérdida de tiempo horrorosa y horrible. Yo podría estar en mi negocio, yo podría estar en mi empresa y demás. Entonces, digamos, ellos tienen ahí que muchos no entienden que están trabajando, aunque no estén en su comercio, aunque no estén en sus naves, pero yo les facilito ese descanso mental. Ellos confían plenamente en mí y como al final yo tengo que volver, mira, he negociado esto, lo otro más para allá. ¿Qué te parece? Y entonces, ellos ahorran tiempo. Y por eso, claro, se paga. Porque a la larga se le ve... Yo siempre digo, de lo que no sepa, contratarlo. Porque todo el mundo no sabe de todo. De todo es imposible. Si yo tengo un problema con mi ordenador, yo no me pongo a perder el tiempo, a desmontarlo, a abrirlo. Yo cojo el teléfono, llamo a mi informático y le digo, ven ahora mismo, por favor, que mira lo que me pasa. Y es que eso es muy importante. Bueno, uno de los elementos fundamentales también es la formación, formación continua, reciclaje permanente. La formación es uno de los pilares fundamentales que tiene que entender el comerciante y el empresario, que hoy en día es crucial. ¿Por qué? Porque el escenario ha cambiado totalmente. Ya los negocios, el comercio, no funciona como antes. Los hábitos de consumo han cambiado, tanto a nivel usuario como a nivel empresarial. Entonces, ¿cómo se logra uno reciclar y ponerse al día para poder competir en igualdad de condiciones o poder competir en algo tan importante? Si no puedes competir en guerra de precios, que es un error por mi parte, tienes que buscar tu factor diferenciador. Y la única manera de que tú puedas encontrar tu factor diferenciador es a través de la formación, de que tú aprendas cómo gestionar tu empresa, cómo tener el control de tu empresa, cuál es la misión empresarial, la visión empresarial de tu empresa. Y eso solamente se obtiene a través de formarse. Y cuando el empresario, el autónomo, se está formando, está trabajando. Está trabajando además en su futuro. ¿Y eso tienen claro los empresarios? Pues sí. Los empresarios, general. Sí. La necesidad, quiero decirte. Vamos a ver. Porque la carencia sí la nota. Porque claro, cuando se enfrenta, por ejemplo, y ahora hablaremos, si quiere, de las nuevas tecnologías y todo ese nuevo mundo digital que se nos ha venido encima, yo creo que sí saben, pero no sé si optan por la autoformación, como tú decías, porque lo decías del ordenador. Si yo tengo la misma edad, no hago un curso de informática para reiniciar el ordenador. Más que nada, porque es que es una pérdida de tiempo. Exactamente. Tú tienes que dedicar tu tiempo. La formación sí se sabe. Sí. Sí. Vamos a ver. Es que la formación, como todo, tiene un nuevo camino. O sea, tiene una nueva flecha. Hay formación continua, formación para trabajadores, formación para emprendedores, aunque la información para emprendedores, como es tan breve, o sea, los emprendedores tienen un acceso a la información brutal a través de Internet, pero como es tan breve, la letra pequeña no se ve. Entonces, yo, cuando he estado formando emprendedores, le he estado diciendo cosas y dicen, es que esto no lo ha contado nadie. Digo, pero es que esto ocurre. Y a mí me gusta formar a los emprendedores para que cuando lleven desarrollando su actividad seis, siete, ocho meses, que es cuando se empieza a perder la ilusión. Por los problemas, efectivamente. Me gusta enseñarlos a cómo enfrentarse a esos obstáculos, cómo resolverlos, para que sigan manteniéndose. Porque de todos los emprendedores que hay en Andalucía o que ejercen actividad, por ejemplo, en el 2015, de todos los emprendedores que ejercieron una actividad en el ejercicio 2015, a día de... o sea, estamos en junio, en el mes de mayo se sacó el barismo y han cerrado el 63%. No han durado ni un año. Ni un año. Que sí, que la administración no lo pone fácil, que hay que invertir... Bueno, todavía podrían ponerlo un poquito más, ¿no? España sigue siendo uno de los sitios donde los trámites son muy... No lo pone nada fácil. Comparado con otros países europeos donde en una tarde se hace... Ni la administración local lo pone fácil, ni la administración autonómica lo pone fácil, ni la administración central lo pone fácil. Al revés. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, hay que estar... Yo cuando entro en una empresa nueva que no es cliente mío, se sienten un poquito agobiados. Porque yo voy a entrar en su zona. Lo estoy invadiendo. Y empiezo. Te faltan los extintores. ¿Dónde está la prevención? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Dame aquello. Dame para allá. Y al principio yo sé que es un poco intimidatorio. Estoy entrando en su terreno. Invasivo. Invasiva total. Yo soy una invasión para ellos. Ve a los trabajadores. ¿Cómo está el convenio? Esto, lo otro. Si llevan su ropa de seguridad. Si la utilizan. Si la utilizan. ¿Eh? Todo eso. Y entonces, luego ellos ven el porqué. Porque luego les hago yo su informe y les digo, tienes estas carencias dentro de tu empresa. Y a continuación, les pongo las sanciones que tiene, como entre un inspector tributario, un inspector laboral, un inspector de sanidad, un inspector de consumo. Y esto hay que subsanarlo para cuando tú tengas un inspector aquí, se vaya lo mismo que entre. Con un ok y que está todo perfecto. Para que el sistema apasionante, ante otra cosa, porque nos toca también en lo personal, lógicamente, pues somos empresas, como es evidente. O empresas, varias. Pero vamos a ir un poco a las noticias más inmediatas, que una de ellas es precisamente la clausura del ciclo de formación. No sé si lo he dicho bien. El día 30 de junio hacemos la clausura de la formación que se llama Comercio y Pyme en Crecimiento. Ha sido una formación sectorizada, vamos a decirlo así, porque ha habido formación para emprendedores, formación para comercio y formación para Pyme, por separado. La formación ha durado aproximadamente un mes y medio para cada grupo y ha tenido dos módulos. Un módulo de gestión, que lo he impartido yo, y un módulo de marketing, que lo he impartido Jaime Toribio. Claro, porque esa formación hay que complementarla. Y tan importante es la gestión como la imagen. Vivimos en un mundo visual. Está demostrado que la mente, el 78% de su compra lo hace por los ojos. Y entonces es muy importante el mundo del marketing, tanto a pequeña escala como a gran escala. Y saber cuál es tu posicionamiento o cuál debe de ser tu posicionamiento en Internet. Y también ver otras alternativas como el e-commerce y demás. O sea, por eso cada sector estaba dividido en módulo de gestión y en módulo de marketing. Como yo no sé de marketing, pues lo ha hecho Jaime Toribio. Que lo hace muy bien. Que lo hace muy bien. Sí señor, compañero también, en muchas tareas y buen amigo. Bueno, pero hay otra noticia también, que también es yo creo que importante, porque si estamos hablando de la formación, de las necesidades múltiples que tienen los comerciantes, lo que tienen los empresarios, también la unidad del sector, la defensa de los intereses comunes. Y eso solo se puede hacer desde el asociacionismo. Bueno, entonces hay una buena noticia porque hay una asociación que empieza a andar. Oye, lleva andando. Cuéntanos un poco conmigo. Estamos hablando de APECA. APECA. APECA es la Asociación de Profesionales Empresarios y Empresarias y Comerciantes de Andalucía. Somos una asociación que la hemos creado en el 2016. Somos de toda Andalucía. Nos conocemos, pues, a través de sinergias, de congresos, y surgió la idea de asociarnos, de unirnos, para generar, sobre todo, una palabra que es sumamente importante, crecimiento sostenible. Y, sobre todo, trabajar mucho la actitud. Muchísimo. Porque en el mundo empresarial, yo cuando he dado la formación, les decía siempre, tenéis que ser los mejores expertos en lo que vosotros vendéis, en vuestro producto. Os tenéis que convertir en la eminencia número uno, para buscar y encontrar vuestro factor diferenciador. Porque el enfrente a lo mejor vende lo mismo que tú, pero no de la misma manera, y a lo mejor el producto no es igual. O tú puedes ofrecer algo más y diferenciarte de tu competidor en eso. Y para eso, os tenéis que convertir en los mejores expertos. Entonces, el conocimiento es sumamente importante en el mundo empresarial. Conocimiento en los años, de la experiencia que llevas crío. Las habilidades, también. Conocimiento más habilidad, multiplicado por A. La actitud es esencial. Porque la actitud es lo que te motiva, lo que te apasiona, lo que te hace luchar todos los días por tener un crecimiento. Ese es el elemento diferenciador de la asociación, porque en las asociaciones hay profesionales, hay varias. ¿Esa sería un poco la diferenciación vuestra? La diferenciación nuestra es trabajar sobre todo la sinergia, el crecimiento, fomentar muchísimo la actitud empresarial. Es que, además, el nuevo valor en alza. Pero no solamente en el mundo empresarial, sino también a la hora de buscar trabajo. Porque, como decía el otro día Víctor Cooper, que lo estuve viendo, no hay nada peor que un tonto motivado. Lo vi, lo vi. Y ya es verdad. Lo vi. Pero esto, el tonto motivado, es malo, tanto en el mundo de la empresa como en el trabajo, como empleado. Entonces, la nueva tendencia de lo que se va descubriendo, además científicamente, porque hay estudios universitarios en torno al gen del autónomo, y cómo el gen del autónomo puede superarse, puede reciclarse, puede emprender, volver a emprender todos los días, es a través de la actitud, cultivando muchísimo la actitud y, sobre todo, la sinergia, la formación, la sinergia. Cuando tú das formación, la actitud se cultiva mucho. Porque el asociacionismo, tú sabes que es bueno en todos sus sentidos. Porque te encuentras con personas que tienen más problemáticas, te desahogas, no sé qué. Otro te dice, pues mira, por aquí, tira, para allá, para acá, y es buenísimo. Y, de hecho, como APECA, estamos relacionándonos, estamos asociándonos con otras asociaciones. Por ejemplo, hemos tenido ya reuniones con ATA, hemos tenido reuniones con la Federación de Empresas y Trabajadores de Escuelas-Taller, que ahora parece ser que van otra vez a empezar a funcionar. Hemos tenido reuniones con la Federación de... He tenido yo una reunión con la Presidenta de la Federación de Mujeres Empresarias de Andalucía, con la Asociación de Mujeres Empresarias de Almería, con AENO, la Asociación Nacional de Formación Continua. Tenemos... Es que ahora mismo esto es una vorágine de reuniones. Y APECA lo bueno que tiene es que nosotros vamos a colaborar con la Asociación Nacional de Emprendedores, con la Asociación Nacional de Asesores Fiscales y Tributarios de la Nacional de España. O sea, ahora mismo, con el tema de lo del Congreso, además, estamos trabajando muchísimo entre nosotros. Mucho tema de licending, mucho tema de redes sociales, mucho tema... Bueno, ¿qué estructura tenéis territorio? Por ejemplo, ¿hay delegación en Andújar? ¿Tú en la asociación eres...? Yo soy la presidenta. La presidenta. Yo soy la presidenta de la asociación. Lo digo para efectos de que... Y delegaciones como tal, ahora mismo no hay, porque tampoco es que no nos ha dado tiempo de organizarnos como para tener delegaciones. Pero, próximamente, yo no quiero cerrar el 2016 sin tener, por ejemplo, una delegación en Antequera, donde tenemos una representación fuerte ya. Sí, sí. Muy bien. Por ejemplo. Y cualquier persona que nos esté viendo, en Andújar, bueno, y más allá de nuestras fronteras, porque ya, con Internet... Con Internet. Estamos en el mundo entero. En la página web, Facebook, está el teléfono para llamar, pedir información. Sí, sí. A través de Facebook, a través de la página web que ya va a salir esta semana. Ahí viene el teléfono, vienen los formularios, se puede solicitar toda la información que se quiera. Bueno, pues vamos ya, yo creo, con otro, un poco, ya digo que el tema está para mucho, y espero que haya oportunidad de poder seguir conversando, pero hablabas del Congreso, que es un poco el Congreso Constituyente, en fin, cómo se va a desarrollar, cuándo, cómo, dónde, por qué, todo eso. El Congreso... Bueno, porque ya no lo imaginamos. Vamos a ver. El Congreso se organiza a través de APICA. Sí. Se organiza a través de la Asociación de Profesionales Empresarios y Empresarias de Andalucía. Y es la actividad que desde la Asociación vamos a realizar para el ejercicio 2016. Como es la gran actividad, porque además está en un Congreso de Crecimiento Empresarial y Comercial, y lleva dos actividades anexas. Una jornada de emprendimiento, y se va a realizar en el Teatro Principal el 14 y el 15 de octubre, y en la Plaza del Camping estamos trabajando por hacer una jornada de dinamización de empleo. De esta manera unimos en un mismo escenario a gente que está buscando trabajo, a futuros empresarios y comerciantes, y a empresarios, comerciantes, asociaciones empresariales, como tal, dentro del Congreso. El escenario es impresionante y tiene muchísimo trabajo. Ya me imagino, pasa entretenido el verano, ¿no? Uy, mucho. Muy bien, pues ya lo conocen, ya saben cuál es la noticia. La noticia verificadamente más destacable, sin duda, es ese 14 y 15 de próximo de octubre, con la realización de este Congreso, que ya saben también la forma más rápida y más digital de ponerse en contacto con PACI, y en este caso con la Asociación Corapeca, para aquellos que quieran participar de este proyecto tan ilusionante, como todo aquello que nace y para los que detectan lo mejor. Es que este Congreso es a nivel andaluz, o sea, que es que no es un Congreso provincial ni local, es que es un Congreso a nivel andaluz, vamos, que si vienen empresas de Ciudad Real, de Madrid, cosas de esas, nosotros no vamos a decir que no, pero es una movilización enorme lo que hay que hacer de personal a través de asociaciones. Por eso es el asociacionismo. Yo voy a muchos congresos porque conozco de muchas asociaciones, miran PACI, 20, no sé qué, no sé cuánto. Claro, porque entre nosotros nos ayudamos y además colaboramos todo para mejorar la competitividad y el crecimiento empresarial y comercial. Pues nos suena todo muy bien. La música es estupenda, la leida también, así que en ser empresarios te agradecemos PACI muchísimo que estés con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Tomas posesión de tu casa y espero, como digo, que haya oportunidad de que vuelvas a visitarnos y estaremos muy al tanto de cuál es la evolución de la asociación y de todo tu trabajo. Muchísimas gracias PACI. Gracias Rafa.